Yo llegué el 8 de febrero y de entonces estoy parado acá en Esquel, sin trabajo, sin nada. Y tengo mi familia ya en misión y me quiero volver y no tengo solución de nadie. ¿Por qué viniste acá a Esquel? Por un mejor vivir, pero me salió todo para atrás. Y como ahora estoy sin trabajo, estoy recurriendo acá a la acción social. De ahí me patean al Coen y así estoy. Y no puedo viajar. ¿Cuando vos viniste, viniste a buscar trabajo o tenías un trabajo? No, vine a buscar trabajo. Vine a buscar trabajo. Eso es lo que es. ¿Tenía gente amiga acá, familiares? Tengo mi hermano que está acá. Pero tampoco no puede todo con los gastos y todo eso. Porque la vida acá es cara, no es como la que tengo yo allá. Es otra vida. Y lo que pido es que por ahí, si me pueden solucionar algo o ayudar con algo, alguna solución. Yo no. Vos, cuando ya se decretó la cuarentena en marzo, ya viste que no ibas a poder conseguir trabajo porque se paralizó prácticamente toda la actividad. ¿Y ahí ya pensaste en volverte a Misiones? Claro, ahí ya pensé en volverme, pero cuando me fui a ver el tema de los colectivos, ya los colectivos ya no estaban funcionando. Y no, como es, la verdad que no tengo como explicarte. Me quedé tirado, sin trabajo, sin nada. ¿Estuviste haciendo algún trabajo acá? Sí, estuve trabajando en una pizzería. Ahí estuve trabajando. El único trabajo que estaba haciendo. Y ahora te ofrecen un transporte, pero que bueno, tiene su costo. Claro, sí. Tiene su costo ese transporte, que son plata que no tengo conmigo. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Y me sale ocho lucas, de acá a Buenos Aires. De ahí a Buenos Aires no sé cuánto me puede estar costando. ¿Te falta el tramo Misiones? Claro, me falta el tramo Misiones. Y la otra es que yo no me quiero quedar varado en Buenos Aires por el tema de la pandemia, todo esto, que está muy feo ahí. Yo me, que, mi idea es pasarme de largo nomás. No llegar a pararme ahí, viste. ¿Y cuándo sale el colectivo? El colectivo, me estaba diciendo, el muchacho acá que sale la semana que viene, puede ser, que de acá al miércoles es la semana que viene. ¿Y tenés una semana por delante para juntar ocho mil pesos? Para juntar esa plata. Que con la situación que estamos es muy difícil, viste. Por ahí, él me dijo que haga una nota, que le lleve, no sé, a un muchacho de acá del Coen, que no. Espero que no me patee. Bien, ¿y cuál es tu oficio? ¿Qué trabajo por ahí en estos días? ¿Podés hacer alguna tarea, algo, que podés contar algún dinero? Sí, me defiendo con un par de cosas. O sea, no, no, es que soy muy profesional, pero depósito, de reparto también, tengo ayudante de carnicería. ¿Y si conseguís un trabajo estable, te quedás? No, no. ¿No estás decidido a irte? Yo estoy decidido a irme. No, no, no me quedo. No me sirve quedarme si tengo mi familia y mi hijo lejos de mí. Así que, concretamente, necesitas ahora una changa, ocho mil pesos para poder recaudar y pagarte el pasaje inicial. Después te faltarían unos mangos más para el restante. Claro, sí, eso me faltaría. ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿Le doy mi teléfono? Decirnos, por favor. A ver. 03751-366546. Bien. ¿Sos de Posadas o de otra ciudad? Del Dorado, Misiones. Sí, un poco más allá que... Pero vos pudiendo llegar a Misiones, ya ahí te arreglas. Llegando a Posadas, yo ya me arreglo, ¿viste? Claro, porque allá hay más movimiento y no hay contagio, digamos. Y ya pudiendo llegar ahí. Tengo muchos contactos de Posadas, tengo mi tía y todo eso. Así que tenés chicos allá, hijos que te esperan. Tengo tres chicos. Tres chicos y mi señora. Y mi mamá y, o sea, toda mi familia, digamos. ¿Tuviera ir a sentarte acá y después traerlos a ellos? Claro, no, o si no es girarle plata para que ellos estén bien. No, yo vine nada más para buscar que estemos mejor allá, ¿viste? No a traerles a mi familia, digamos. ¿Y pediste alguna otra asistencia acá? ¿Te brindaron alguna asistencia? El muchacho de ahí me brindó, me dio un par de contactos, pero no me solucionó nada, digamos. ¿Y en todo este tiempo la municipalidad te ofreció bolsones de comida, algo de eso? Lo que decía el colega, entiendo yo. No, no, no. ¿Tampoco? No, nada, nada. Nada. Estoy con mi hermano y así estamos. No, no, nada.